Siempre que el sol se cae en la disco aterriza Ella y su como sale y se hace con la pista Un cruce de miradas Un niño, una sonrisa Se acerca poco a poco y a la piel se me guisa Ae, ae, ae ¿Cuánto pasa en las doce? Ae, ae, ae El alcohol nos seduce Un licorcito blue Una playa en Malibu Dime qué quieres tú Hacer todo en la noche Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Un licorcito blue Una playa en Malibu Dime qué quieres tú Hacer todo en la noche Oh, 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 oh Dime si tú te atreves y nos perdemos en la noche Oh, dime, dime Oh, 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 oh Daré que el tiempo breve y no lo desaproveche Ae, 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 ae ¿Cuánto pasa en las doce? Ae, 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 ae El alcohol nos seduce Un licorcito blue Una playa en Malibu Dime qué quieres tú Hacer todo en la noche Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Un licorcito blue Una playa en Malibu Dime qué quieres tú Hacer todo en la noche Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Un licorcito blue Una playa en Malibu Dime qué quieres tú Hacer todo en la noche ¡Ae, ae, ae, ae! 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 ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, 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 ae! Gracias.